hola qué tal amigos mi nombre es jorge carvajal y el día de hoy bueno me encuentro aquí en este lugar que se llama tepoztlán en el estado de morelos justo al pie del cerro del tepozteco como ustedes pueden ver estoy muy muy cerca de él y me encuentro en este lugar porque en este canal que se llama jorgito carvajal quería presentarles esta historia referente al hijo de la actriz elisa de la actriz elisabeth dupeyron que lamentablemente hace tres años pues murió justo en esta área donde yo me encuentro en una de las casas pues más grandes y más lujosas y más bonitas de esta área y es la casa nada más ni nada menos que de quien fuera el candidato a la presidencia de méxico luis donaldo colosio obviamente a partir de que muere él y muere su quien fuera su esposa también bueno la casa va pasa a propiedad de sus hijos y en especial de mariana colosio hija de luis donaldo y entonces les cuento que en 2015 que sucedió todo esto en febrero de 2015 pues alí ramses hijo de elisabeth dupeyron vino hasta aquí hasta este lugar hasta esta zona del tepozteco pues nada más y nada menos que hacerse un retiro espiritual porque bueno tanto mariana como como su esposo un señor de nombre de nombre diego navarro que se hace llamar dj de dant justamente por 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 el tipo de religión que maneja y demás bueno y además de que también trabaja como dj bueno pues ellos se decían chamanes y entonces invitan a ramses ali a hacerse un ritual se lo practican aquí le dan algunos brebajes según según lo que lo que lo que se dijo en la investigación que se hizo y bueno al ser él una persona con diabetes pues simple y sencillamente le alteraron los niveles de glucosa y empezó a sentirse mal empezó a tener vómitos mareos este a sentirse débil y demás todo lo que implica la subida de glucosa tan fuertemente y lejos de llevarlo a un hospital elisabeth dupeyron contó en su momento que bueno que lo mantuvieron en una habitación encerrado tratando de controlarlo únicamente como con más brebajes y más brebajes y más brebajes hasta el tercer día que vieron que nada más nada funcionaba y es cuando lo llevaron a una clínica de tepoztlana que lo atendieran y ahí fue donde murió el problema fue que independientemente a este suceso tan desagradable de que murió ramses salí bueno pues también para evitar seguramente problemas pues simple y sencillamente cremaron el cuerpo y ya teniendo el cuerpo en una cajita donde donde se ponen las cenizas pues simplemente se lo llevaron a su madre a la actriz elisabeth dupeyron y se lo entregaron cosa que no tenía que ser así obviamente elisabeth tenía que saber lo que estaba pasando y tenía que haber velado el cuerpo de su hijo y tenía que darle la sepultura que ella decidiera sin embargo las cosas se dieron de esta manera todo esto sucedió como les repito en el 2015 y lamentablemente dos años después a pesar de que elisabeth dupeyron insistía en que quería justicia en que en que se hiciera pues todo lo necesario para saber realmente lo que había pasado y agarrar a los a los culpables del suceso bueno pues simplemente simple y sencillamente el año pasado en 2017 pues se cerró el caso dijeron que no habían encontrado nada extraño que este que como lo habían cremado el cuerpo pues ya no había como línea de investigación y que entonces hasta ahí quedaba todo bueno pasó el tiempo el abogado elisabeth dupeyron mete una una no sé cómo se llama legalmente pero bueno me solicitó una revisión del caso y solicitó que el caso siguiera que continuara la investigación y tenemos noticias de que ya se va a abrir nuevamente este caso que va a haber otra vez una investigación necesaria porque según elisabeth dupeyron bueno pues en este en todo este asunto pues metieron la mano muchísimas gentes que ayudaron a mariana colosio y a su esposo a salir del tan grande problema no esto es lo que lo que dice elisabeth dupeyron pero bueno afortunadamente ahora va a tener otra oportunidad pues de luchar y de buscarla la verdad quiero comentarles que se dice bueno sé cuando se habla de la casa de luis donaldo conoce colosio se habla como que si fuera una residencia que está justamente en la entrada de tepoztlán la verdad es que no la verdad se encuentra muy 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 oculta es muy difícil llegar a ella como ustedes pueden ver el camino que está aquí atrás de mí que es uno de los caminos que lleva hacia la propiedad es bastante complicado alrededor de 40 o 35 minutos más o menos es de pasar en camino pues realmente difícil encharcado sin pavimento complicado pero lo que sí me llamó también mucho la atención es que fíjense que justamente muy cerca de la casa de luis donaldo pues que también se encuentra una casa de carlos salinas de cortar y expresidente de méxico y que fue finalmente quien 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 apoyó a luis donaldo para que en su momento tomara la fuera más bien electo como como posible candidato más bien como candidato a la presidencia de méxico en aquel tiempo bueno el caso es de que éste eran vecinos y lamentablemente bueno pues se dieron estos sucesos lo único que sí nos queda decir es que afortunadamente va a haber otra investigación ojalá encuentren a los responsables y es mucho de llamar también la atención que las redes sociales mariana colosio desapareció completamente lo último que escribió fue en 2014 su esposo dj vedant pues nada más tiene unas publicaciones que son unas fotografías referentes al tipo de religión que él maneja y no hay comentario algunos son tres publicaciones y no hay más entonces bueno también eso llama mucho la atención porque finalmente si no tenían ellos culpa si las cosas se dieron de forma natural o sucedió algo simplemente inesperado bueno pues deberían de dar la cara hubieran dado la cara como se debía y aclarar el tema pero aquí bueno pues todo estuvo como bastante extraño entonces este el que nada debe nada teme y yo creo que lo que deben hacer es y hablar y atender las súplicas de elisabeto pero en quien finalmente lo único que pide pues es que se haga justicia con la muerte de su hijo no entonces bueno quería comentarles esto quería mostrarles esto esta es la área no estoy diciendo que esta sea la casa esta no es la casa de luz donaldo es el área donde se encuentra la casa y les repito llegar ahí es bastante bastante complicado entonces bueno pues quería decirles esto esperemos que haya justicia y que descansen en paz francesa alí el hijo de elisabeto pero muchísimas gracias mi nombre es jorge carvajal y los espero en mis redes sociales por favor jorge carvajal en facebook jorgito carvajal en instagram y twitter y pues por ahí nos vemos muchas gracias y hasta la próxima gracias 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 gracias